Paren las prensas que tenemos un soldado caído, ese es Tony Stark, Iron Man, sí, se va a cazar. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, Comunidad Franciscana? Yo soy Frank, bienvenidos a este canal de Frank es mi nombre, muchísimas gracias de verdad por su apoyo, likes, views, comments, de verdad, neta, neta, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Acuérdense que es bien, bien importante que por favor se suscriban al canal, por favor, suscríbanse al canal, eso es súper, súper, súper importante. Otra cosa también bien importante, acuérdense, es que ya que estén suscritos, porfa, denle clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo les informe. Oigan, pues se nos está acabando el mes de enero, estamos ya prácticamente entrando a febrero, pero seguramente podrán ver esto en estos primeros días de febrero, o a finales de enero, que es justamente cuando lo estamos sacando. El asunto es que viene el mes del amor y la amistad. Y justamente, hablando del mes del amor y la amistad, tenemos que hablar de un superhéroe que se va a cazar. Sí, así como lo escuchan. Ya en otro video hemos hablado acerca de las muertes de superhéroes, particularmente de la muerte de Superman, y en los cómics, así como en la vida real, la gente de repente, pues se gusta, comienza a quererse y se casa. Hemos visto muchas bodas en los cómics, en DC particularmente hay que recordar quizá la más importante, que fue la boda de Superman hace ya algunos años. Y pues en la competencia en Marvel hemos tenido muchísimas bodas en todo este tiempo. Muchísimas, muchísimas. Habría que recordar, por ejemplo, la boda de The Vision y Scarlet Witch, que por cierto, es una relación que ha dado pie, por ejemplo, a una serie de televisión en el universo cinematográfico de Marvel. Este matrimonio ocurrió en el Giant Science Avengers número 4. Ahí se casaban justamente tanto Scarlet Witch como Vision, y llegaron a tener gemelos. Estos gemelos que también aparecieron en la serie de televisión. Otra boda importante fue la de Storm, una de las integrantes de X-Men, con el Rey T'Challa, que como saben, también es conocido como Black Panther. Una más, sin duda, la de Charles Xavier con Lilandra. Esta fue una boda no entre seres humanos, sino entre, pues, la raza humana prácticamente, y los Shear, que es la raza justamente de Lilandra. Esto, pues, obviamente generó un lazo psíquico que los tiene unidos de por vida prácticamente. Y bueno, Lilandra ha perdido un poco de peso en los últimos años en los cómics, pero sigue siendo un personaje relevante en la vida de Charles Xavier, el líder de los X-Men. Otra de esas bodas que hemos visto en los cómics de Marvel ha sido la de Bruce Banner con Betty Ross, que también es una relación que afortunadamente hemos podido ver en películas de Marvel. Primero en la fallida cinta de Hulk, de Ang Lee, que tiene sus cosas buenas, y después en la película que, pues, pertenece al universo cinematográfico de Marvel, en donde, pues, vemos justamente al personaje de Betty Ross. De hecho, también vemos a su padre, que después aparece en otras películas como Civil War, por ejemplo. Y bueno, en las películas no se casan, pero en los cómics sí. Eso fue en Incredible Hulk, el número 319. ¿Y qué me dicen del matrimonio entre Luke Cage y Jessica Jones? Este matrimonio ocurrió en las páginas de la serie New Avengers, gracias a Brian Michael Bendis, que, pues, obviamente hizo que esta relación prosperara justamente en los cómics. Y hablando de inclusión, tenemos bodas más recientes, y aquí podemos hablar de la boda del X-Man canadiense North Star y su novio Kyle, que, por cierto, trascendió el mundo de los cómics, y se volvió noticia a nivel mundial por ser la primera boda gay en los cómics. ¿En qué historieta ocurrió esto? Bueno, en A Tony Shin X-Men número 51. Esa fue una de las bodas, digamos que mucho más polémicas. Y otra de esas parejas que se casaron, pero que incluso después se separaron, y aquí hay que decir que esta mujer también tuvo un affair con Tony Stark, del cual vamos a hablar más adelante, porque les platicaba yo que Tony Stark se va a casar en los cómics, es justamente la pareja de Hank Pink y Janet Van Dyne. Que esto ocurrió en las páginas de Avengers número 59 y 60, pero no sin polémica, porque Hank Pink se encontraba bajo la influencia de algunos químicos peligrosos, y, pues, bueno, esto dio matrimonio, dio pie a un matrimonio que ha tenido altibajos, como les platicaba yo. De hecho, en algún momento, Janet Van Dyne, estando casada con Hank Pink, tuvo un affair con Tony Stark, que, como saben, es un casanova, es un playboy, y, pues, obviamente eso generó problemas entre estos miembros de los Vengadores. Una de esas parejas que, pues, es clásica en el universo de los cómics de Marvel, es definitivamente la de Jean Grey y Scott Summers, dos de los X-Men, digamos que más famosos, Cíclope y, pues, Jean Grey, que eso ocurrió en las páginas de X-Men número 30, que, además, por ejemplo, Scott Summers ya había estado casado con un clon justo de Jean Grey, de hecho, tuvieron un pequeño hijo que después se convirtió en el mutante viajero del tiempo conocido como Cable, pero hay que decir que Cable no es hijo de Jean Grey, sino de su clon, y, bueno, lo de Scott Summers y Jean Grey también ha tenido un factor tercero ahí, que es justamente Logan, que siempre viene a meter ruido a esa relación. ¿Y qué me dicen de Reed Richards y Susan Storm? Bueno, pues, sin duda, una de las parejas más emblemáticas de los cómics de Marvel es esta que pertenece al grupo de los Cuatro Fantásticos, y que, pues, obviamente, pues, se casaron hace ya muchísimos años, en el año de 1965. De hecho, esta boda también hemos podido verla representada ya en una de las películas de los Cuatro Fantásticos, en donde, por cierto, hace un cameo de Stan Lee como invitado justo a esta boda, y es divertido. Y las películas, las dos primeras películas de los Cuatro Fantásticos, si no son las películas de superhéroes, las que son muy entretenidas. Y quizá la pareja más importante, obviamente, de Marvel es la de Peter Parker y Mary Jane Watson, que, por cierto, después de lo de Civil War, que es cuando da a conocer Peter Parker, su identidad de Spider-Man, vienen algunos problemas, y luego él tiene que hacer, pues, un convenio con Mephisto para poder salvar a su familia, y eso implica que, pues, digamos, con el hechizo que va a hacer, se, pues, deshaga o no exista este matrimonio entre Peter Parker y Mary Jane. Pero, regresando a lo verdaderamente importante, les platicaba yo que, pues, Marvel Comics ha revelado las portadas del número 20 de Iron Man, que va a salir en el mes de mayo. Aquí lo escucharon y lo vieron primero, pero este cómic saldrá en el mes de mayo, y todo parece indicar que Tony Stark, Iron Man, le va a pedir matrimonio a uno de los personajes de Marvel que hasta el momento no habían sido tan conocidos, pero que, pues, ahí ha estado siempre, y que en los últimos números de Iron Man ha sido fundamental en la historia, y me refiero a la gata infernal. Y es que ambos, tanto Tony Stark como la gata infernal, han creado, pues, un vínculo especial en estos últimos números del cómic de Iron Man, y bueno, este cómic saldrá el próximo 30 de mayo, y, pues, ahí sabremos si ella acepta la propuesta de matrimonio de Tony Stark. En palabras del guionista, dice él, pues, desde el número 1, introducir a la gata infernal, que su alter ego es Patsy Walker. Bueno, pues, esta historia me pareció de lo más adecuado, ¿por qué? Dice porque Patsy Walker, o la gata infernal, es, digamos, que lo que le puede dar equilibrio a la vida de Tony Stark, que es muy, muy hiperactivo. Pero, dice él, en mi opinión, el mejor superpoder de Patsy Walker siempre ha sido su capacidad para ser humana y sincera, y al igual que Tony, ha tenido su cuota de demonios en el pasado, algunos literalmente en su caso. Bueno, pues, Ángel Luzueta, que es dibujante, se une a Cantwell para, pues, relatar este momento histórico, y mencionaron que, además, los fans tienen que estar atentos al Iron Man gata infernal anual, que saldrá el 1 de junio. Ahí me imagino que, pues, también tendremos noticias sobre esta boda entre Tony Stark y la gata infernal. Está chido, la neta, que de repente los personajes evolucionen en sus vidas dentro de las historietas a este tipo de situaciones. Y bueno, como les platicaba yo, Stark, que siempre ha sido un Casanova y un Playboy, vamos a ver ahora cómo tiene que lidiar con todo lo que implica un matrimonio, que es fidelidad, cuidar a su pareja, portarse mucho mejor, ya no ser un Casanova, en fin, todas, todas esas cosas. Bueno, pues, parece que hay una nueva boda en Marvel Comics, y, pues, aquí justamente se los informamos. Vamos a ver si son, como dicen en las bodas, felices por siempre y para siempre, o si habrá problemas en esta boda después de que pasen estos primeros números del cómic, donde le va a proponer matrimonio, y yo me imagino que ella tendrá que decir que sí. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, te pido que, por favor, le des like a este video, dale like a este video. Acuérdate que es bien, bien importante que, por favor, te suscribas al canal, por favor, suscríbete al canal. Y otra cosa súper, súper importante es que ya que estés suscrito, porfa, 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 dale click a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo te informe. Muchísimas gracias. Yo soy Frank. Hasta la próxima. Felicidades a los novios, a la gata infernal y a Tony Stark. Adiós.